Mi estrella favorita, un buen día se cruzó en mi camino ¡No me lo podía creer, era ella! Pero se fue tan deprisa que perdió lo que más necesitaba ¡Es la Steffi Love Superstar! Su concierto estaba casi a punto de comenzar Y fui feliz porque logré Darle a tiempo lo que ella más quería ¡Presentaba a Steffi Love Superstar! Me hizo un guiño de sus ojos y se puso a cantar ¡I feel like a superstar! Colecciones de Steffi Love Superstar ¡Sí, sí, sí! ¡Simba! ¡Suscríbete al canal!